...españa presidirá la Unión Europea. Durante el próximo periodo de sesión estaría a la Cámara para su debate el programa del semestre. Confío que éste se vea respaldado y enriquecido con las aportaciones de los grupos para que así pueda resultar un éxito. Durante nuestra presidencia la Unión tiene que seguir avanzando en su ampliación. En las reformas económicas, en la culminación del mercado único. Al mismo tiempo debemos reforzar la política exterior de seguridad común y el espacio europeo de derechos y libertades. España apoya la ampliación de la Unión. Es la más ambiciosa que se ha planteado. Y el Gobierno siempre ha sostenido que ésta es la gran oportunidad de unir a Europa en torno a las libertades. Pero los españoles quieren también una Unión que contribuya a resolver los problemas de los ciudadanos. Y con este criterio impulsamos dos iniciativas. La primera de ellas es el proceso de modernización económica y social. El proceso de Lisboa para alcanzar el pleno empleo europeo en el horizonte del 2010. La segunda es constituir un espacio que garantice de manera efectiva los derechos y libertades ciudadanos. Y la persecución de ciertos delitos especialmente graves. Sabemos que el proyecto europeo, para que sea un verdadero proyecto de integración, tiene que desarrollar una política exterior y de seguridad común y eficaz. La presidencia nos deparará también una excelente oportunidad para contribuir al fortalecimiento del papel de la Unión Europea en el mundo. En particular, en aquellas zonas prioritarias para España, como son Iberoamérica y el Mediterráneo. Nuestra relación con Iberoamérica es permanente y va más allá de cualquier dificultad circunstancial. Es una relación cimentada en el pasado común, pero también en los valores compartidos de la libertad y la democracia. El crecimiento económico español ha hecho más estrecha nuestra relación con Iberoamérica en todos los órdenes, basándola en nuestra confianza en el futuro del continente. Estamos, pues, con Iberoamérica a las duras y a las maduras, en los momentos buenos y también los de dificultad. Se ha demostrado cuando ha sido necesidad la solidaridad española, con motivo de catástrofes naturales en Centroamérica, o con nuestra participación, en otras circunstancias, en los programas financieros de apoyo a Brasil y a Argentina. Estos vínculos entre España e Iberoamérica no son ajenos al fortalecimiento de nuestra relación con los Estados Unidos. Ambos países hemos firmado una declaración política acordada con la administración anterior y refrendada por la actual, que no se limita a aspectos militares, sino que extiende a los ámbitos del diálogo político, la economía y la cultura. Esta relación estratégica tiene una vocación de hacerse cada vez más intensa, sencillamente, entre otras razones, porque España ha cambiado, por su peso económico, por sus nuevas responsabilidades, y porque los Estados Unidos también están cambiando, entre otras cosas, porque dentro de poco contarán con más hispanohablantes que nuestro propio país. Quiero mencionar expresamente las relaciones de España con Marruecos. Sus señorías saben bien que nuestras relaciones se han visto afectadas por la imposibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo pesquero con la Unión Europea. Se hicieron todos los esfuerzos, pero ese acuerdo finalmente no fue posible. Quiero reafirmar, en todo caso, la importancia que otorgamos a las relaciones entre nuestras dos naciones. Queremos que sean relaciones privilegiadas, entre iguales, basadas en el respeto mutuo y en intereses que nos son comunes. Señorías, la proyección exterior de España lleva aparejadas también nuevas responsabilidades. Nuevas responsabilidades que afectan a la seguridad y al mantenimiento de la paz. Junto con nuestros aliados, tenemos capacidad de asumirlas. La democracia española debe adquirir una conciencia mayor de este nuevo papel. Haremos el esfuerzo preciso para fomentar esa conciencia, fundada en los valores que compartimos y en los intereses nacionales. La labor que están realizando nuestros soldados en distintos países del mundo, en las misiones de paz y de ayuda humanitaria en las que participamos, son la muestra más visible de nuestra nueva responsabilidad. Quiero, una vez más, desde esta tribuna, rendirles testimonio de nuestro aprecio y de nuestro apoyo. El gobierno se comprometió a poner fin al servicio militar obligatorio y lo ha adelantado a este año. Una reforma con sentido de futuro, pensando en los intereses de nuestro país y en las nuevas necesidades de la defensa nacional. La reforma fue ampliamente debatida en la campaña y, a pesar de escepticismos iniciales, se aprobó al fin por una amplia mayoría. Como toda gran reforma, no está exente de dificultades, pero creo poder afirmar que avanza a un ritmo razonable. Un concepto moderno de la defensa nacional exige profesionales cualificados y mejor equipados para cumplir las misiones que se les asignan. Seguiremos insistiendo en la renovación de material y en la utilización de nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones. En el próximo otoño, en fin, remitiremos a la Cámara un proyecto de ley que regule los servicios de inteligencia. Tenemos intención, tratándose de un asunto tan importante para nuestro país, de buscar el más amplio acuerdo con los grupos parlamentarios.